Todo comienza con la llegada del cometa Sosin, en la ciudad capital de la nación del fuego vemos como unos soldados persiguen y atrapan a un maestro tierra, que antes le da a otro un mensaje para que lleve a rey tierra, en el que le informa sobre la guerra que está a punto de comenzar. Conocemos al señor del fuego Sosin, quien dice que no le importa que el reino tierra sepa de la invasión, y al contrario, ese era su plan, pues su verdadero objetivo son los nómadas aire. Aquí vemos la icónica intro del avatar, en la que se nos cuenta que durante milenios, las cuatro naciones han vivido en armonía gracias al avatar, la única persona con la capacidad de dominar los cuatro elementos y proteger el equilibrio entre las naciones. Cuando un avatar muere, su espíritu reencarna en un nuevo cuerpo, en un ciclo eterno. Sin embargo, desde que murió el último avatar, no ha habido signos de uno nuevo, por lo que el señor del fuego Sosin cree que es un momento para conquistar el mundo, y su primer paso es eliminar a la única persona que podría detenerlo. El próximo maestro de los cuatro elementos, un maestro aire. Estamos en el templo aire del sur, vemos a Aang vivir allí feliz y pasando tiempo con el monje Yadso antes del gran festival del cometa, durante el cual todos los maestros aires se reunirán en el templo. Luego, vemos como el consejo le hiciste a Yadso que le cuente a Aang que él es el avatar, ya que la nación del fuego se prepara para atacar y necesitan al avatar. Sin embargo, Yadso no está muy de acuerdo, ya que Aang es muy pequeño para tanta carga. No obstante, luego vemos como él termina contándole a Aang que él es el avatar y diciéndole que debe irse del templo a aprender los demás elementos. Esto pone muy triste a Aang por la idea de separarse de sus amigos y especialmente de Yadso. Y durante la noche, vemos como el niño sale con Apa a ver un paseo para pensar mejor las cosas, y en ese momento, llegan Sosin y sus soldados a acabar con todos. Yadso busca a Aang en medio de la revuelta, pero no lo encuentra. Comienzan a matarlos a todos al tiempo que Aang queda atrapado en muy bien una tormenta. Yadso intenta proteger a los niños del templo, pero llega Sosin y le dice que quizás otro día hubieran sobrevivido, pero hoy con el cometa es imposible que lo haga. Vemos como lo mata y entonces Aang termina congelándose con Apa en medio del mar. Cien años después de esto, vemos a los hermanos Soka y Katara de la tribu Agua del Sur. Ellos están buscando comida cuando de repente son arrastrados por la corriente y se terminan encontrando con un iceberg gigante. Del iceberg sale una gran luz y de ella sale Aang. Simultáneamente, en un barco de la Nación del Fuego, conocemos al príncipe Zuko, quien ve esta luz y le cuenta a su tío Airo lo que acaba de ver. Pero Airo piensa que son alucinaciones, ya que Zuko fue desterrado por su padre de la Nación del Fuego y para recuperar su olor debe encontrar al avatar. Y desde entonces, anda como medio obsesionado con eso. Katara y Soka llevan al niño a la aldea, donde Gran Gran, la abuela de ambos, se sorprende al darse cuenta de que es un maestro aire. Y cuando Aang despierta, sorprende aún más a todos al confirmar esto. Él entonces llama a Apa con su silencio especial y cuando Aang cuenta cómo llegó al iceberg y lo del festival. Gran Gran cuenta la clásica historia de la intro, tal cual con las mismas palabras. Y le dice al niño que al parecer lleva 100 años atrapado en el hielo. Esto pone muy mal a Aang, a quien Katara consuela contándole cómo hace 3 años también se separó de un ser querido. O sea, su padre, quien tuvo que partir a la guerra y desde entonces no lo ha visto. Además, lo lleva a un barco donde ella practica agua contra el secreto. Y le muestra que ella es la última maestra agua de la tribu del sur. Ya que la Nación del Fuego se encargó de matar a todos los demás. En ese momento, ven cómo el barco de Zuko se aproxima. Y Gran Gran dice que están ahí porque Aang no es únicamente el último maestro aire, sino que es el avatar. Zuko entonces termina de llegar y Soka lo enfrenta. Pero él rápidamente es derrotado y Aang entonces enfrenta a Zuko. Pero al final se entrega para que no lastimen a los demás de la tribu. Una vez lo encierran, Aang conoce al general Airo, quien le ofrece un tecito de jazmín para que se relaje. Luego de esto, Aang consigue escaparse y le roba a Zuko un diario suyo con información de los antiguos avatares. Zuko y sus soldados comienzan a atacarlo y justo aparece Soka y Katara montados en APA para rescatarlo. Y Katara hace agua de control para salvarlos. Una vez escapan, los chicos deciden no volver a casa porque pondrían a todos en peligro. Es entonces cuando llegan al templo aire del sur y Aang queda destruido al ver lo que han hecho con su pueblo. Y al encontrarse con el cadáver de Yadso, vemos cómo entra por primera vez en estado avatar y comienza a destruir todo a su alrededor. Luego se calma y Katara lo consuela. Es entonces cuando Aang decide asegurarse de que los monjes no murieron en vano y completar su entrenamiento para devolver el equilibrio al mundo. Aang entonces decide ir a la isla Kiyoshi, que es el santuario del avatar Kiyoshi, ya que allí tal vez pueda mejorar sus habilidades. Soka en este punto quiere volver a casa, pero Katara lo convence de que siguen ayudando al chico. Aquí el grupo se encuentra con un lemur volador y Katara con un pergamino en un bolso que le deja gran gran para que ella perfeccione sus habilidades de maestra agua. Los chicos se marchan del templo y Aang le da santa sepultura a Yadso y se disculpa por no haber podido ayudarlo. Además, se llevan con ellos al lemur al que Aang decide llamar Momo. Al mismo tiempo, Aira y Zuko llegan a la sede del comandante de Irón de la Nación del Fuego para así obtener discretamente información sobre el avatar. Y aquí es donde conocemos al comandante Sao. Los chicos llegan a la isla y son atacados por las guerreras Kiyoshi, pero se detienen cuando se dan cuenta de que traen consigo al mismísimo avatar. Aquí también conocemos a Suki, hija de la líder de la isla. Llevan a los chicos con esta mujer, que termina sintiendo que los chicos se queden, pero solo durante 48 horas. Aquí Sokka intenta agradarle a Suki, pero ella al principio no le hace caso. Sin embargo, ya cuando lo ve mejor, termina enseñándole técnicas de combate, pero solo es una excusa para estar más cerca de él. Katara, mientras aprende agua a controlar con el pergamino, y Aang se divierte con la gente del pueblo. Sao, por su parte, se entera desde el regreso del avatar y ordena a toda la gente del área buscar algún avistamiento fuera de lo común. Y descubre que el avatar es la isla de Kiyoshi. Mientras, Aang intenta comunicarse con sus vidas pasadas, ya que descubrió que podía hacerlo en el librito de Suki. Él efectivamente llega al mundo espiritual y se encuentra con Kiyoshi, quien le cuenta que el estado avatar es como un sistema de defensa. Y en él puede tener la fuerza de mil maestros, pero que puede ser muy peligroso si no lo controla. En ese momento, Sao llega a la isla con sus hombres y se enfrenta a las guerreras Kiyoshi por ocultar al avatar. Mientras que Suku llega también por su cuenta a la isla y se encuentra con Katara cuidando el cuerpo de Aang y la enfrenta. Kiyoshi le muestra a Aang una visión de lo que pasará en la tribu del norte si no asumen sus responsabilidades como guerrero. Y entonces le dice que la isla está en peligro. En ese momento, vemos como Katara es casi eliminada por Zuko. Justo cuando Kiyoshi le dice a Aang que le mostrará todo lo que puede hacer el avatar. Ella lo posee y salva a Katara de Zuko. Y luego también a todo el pueblo, acabando con los hombres de Sao. Aang entonces regresa. Y las guerreras le agradecen por su ayuda, pero les piden que se vayan antes de que traigan más problemas. Y antes de irse, Suki termina besando a Soka. Aang luego le cuenta a los chicos que Kiyoshi le contó que solo puede invocar un avatar pasado en su santuario. Y que deben ir a la tribu del norte porque algo horrible está a punto de pasar allí. Sao por su parte, lima es presas con Zuko por no haberle contado que el avatar estaba de regreso. Y le ofrece trabajar juntos para atraparlo. Cosa que Airo acepta. Y luego vemos como Sao le escribió una carta al gran señor del fuego Sai contándole que el avatar ha regresado. Después de esto, en la nación del fuego, vemos como un grupo de rebeldes recibe a un nuevo miembro. Que dice también haberlo perdido todo por culpa de Osai. Y se une a ellos para matarlo. Y cuando consiguen entrar al castillo con su ayuda para matarlo. Todos son atrapados por el tirano. Ya que resulta que el nuevo miembro era nada más y nada menos que la princesa Sula. Que presencia como su padre los elimina a todos. Y luego él le cuenta que su hermano Zuko ha logrado lo imposible y ha encontrado al avatar. Cosa que Airo no le emociona mucho. Los chicos siguen su camino y Airo quiere ver a otro maestro aire en el cielo. Llegan entonces a la gran ciudad de Omashu. Donde se encuentran con este tipo que los ayuda a entrar en la ciudad. Una vez entran, Airo se entera de que Loki vio no era un maestro aire. Sino un chico en silla de ruedas llamado Teo. Él les presenta a su padre Sai. Quien es el mecanicista del rey de Omashu. Y Airo les confiesa que él es el avatar. Y se ofrece a ayudarlos a detener a los Koss antes de una explosión que ocurre en la ciudad. Y que ellos piensan que fue provocada por maestros fuego. Luego Katana descubre que el mecanicista es un traidor. Y le pasa información a los espías de la nación del fuego. Eso con ayuda del mismo chico de antes que se presenta ante ella como Jet. Ambos persiguen al espía de la nación del fuego. Y con la ayuda de los demás bíblicos de la banda de Jet. Consiguen detenerlos. Y luego él le presenta a la comunidad de refugiados de la que forma parte. Y que ellos se dedican a combatir a los maestros fuego que se enfrentan en Omashu. Y que el rey no hace mucho por detenerlos. Mientras esto pasaba, Ang va con Theo a investigar la origen de las bombas. Y descubre que los maestros fuego no fueron quienes causaron la explosión. Luego Katana le cuenta a los chicos que el mecanicista es un traidor. Pero Ang dice que no y que Jet es el brindadero villano. Allí entonces busca al chico otra vez. Quien le cuenta a Katana que están a punto de deshacerse del mecanicista por traidor. Mientras este visita al rey. Katana entonces se da cuenta de las intenciones de Jet. Y va con los chicos a detener rápido a Sai que lleva consigo una bomba. Y entonces se encuentran con Lairu Konsuko. Que también se han infiltrado en la ciudad. Ang enfrenta a Zuko. Mientras Katana y Sokaban atender a Sai. Por suerte llegan justo a tiempo. Y consiguen apagar la bomba antes de que explote. Mientras que durante la pelea en la ciudad. Zuko revela ser un maestro fuego. Y cuando llega al ejército de Omashu a buscarlo. Lairu se entrega para que el pueda salvarse y escapar. Al tiempo que Ang también es capturado por el ejército. Y mientras todo esto sucedía. Vemos como Zula les cuenta a sus amigas. Mi y Tai Li. Que está harta de que Zuko se quede con todo el crédito. Mientras ella se vive arriesgando para atrapar a los traidores. Y es entonces cuando ella le pide al comandante Sao su lealtad. Para que le pase información sobre la misión de Zuko. Y a cambio ella lo recompensará muy bien cuando llegue el momento. Luego de esto. Ang es llevada al castillo. Donde se encuentra otra vez con el general Airo. Sok enfrenta a Sai. Por lo que descubrieron. Y ella le solo dice. Que ayudaba a la nación del fuego. Para proteger a su hijo. Y que no los atacaran. Entonces nos muestran un flashback. En el que vemos a Ang con un amigo maestro tierra llamado Bumi. Sok y Katara se enteran de que Ang está en el castillo. Y planean infiltrarse en unos túneles para salvarlo. Ya que según Teo. Son la única forma de llegar. Al mismo tiempo. Airo es llevado por los soldados a un lugar llamado la fosa. De donde nunca nadie sale. Mientras que Ang es llevado como el rey. A quien él reconoce inmediatamente. Como su hijo amigo Bumi. Ang le cuenta su historia. Y Bumi termina retándolo a unos desafíos. Ya que recuerda que a Ang le gustaban mucho los juegos. Katara por su parte se encuentra con Jet. Enojada con ella por haberlo traicionado. Y ella entonces termina congelándolo. Demostrando que ha aprendido a usar mucho más los poderes. Luego ella va junto a Sok a los túneles. Y se encuentran con unos hippies. Que les cuentan la historia de Omashu. Los primeros maestros tierra. Que construyeron los túneles para verse en secreto. Y en honor a su trágico amor. La ciudad se llama Omashu. Bumi hace que Ang entienda que no hay viaje fácil para el avatar. Esto mediante una serie de retos. Y finalmente le propone un último reto. En el que ambos deberán pelear a muerte. Mientras Sok a y Katara se encuentran con un tejón topo. En los túneles. Que al principio quiere atacarlos. Pero luego se dan cuenta de que el tejón topo es ciego. Y ven los sentimientos de las personas. El amor en especial. Y consiguen que este los guíe al palacio. Donde Bumi está peleando con Ang. Descobar a demostrarle. Lo que significa estar en guerra. Y en ese momento. Llegan a los chicos para salvarlo. Y detener a Bumi. Mientras todo esto sucedía. Airo se traslava a la fosa. Fue humillado por unos guardias. Por todo el daño que hizo en el pasado. Donde entonces Sok lo encuentra. Y lo ayuda a liberarse. Y ambos escapan de los soldados. El episodio termina con Sai. Informando al rey que la Nación del Fuego planea atacarlos. Y al rey le dan las gracias. Para ayudarnos a tapar los traidores. Mientras Sok y Airo escapan de Omashu. Luego de esto. Los chicos se encuentran en el territorio próximo a la Nación del Fuego. Donde se encuentran con un bosque completamente quemado por los soldados. Donde Aang siente una conexión espiritual muy fuerte. Y consigue entrar al mundo de los espíritus. Y sorprendentemente Sok y Katara también. Aquí se encuentran con Washi Dong. El espíritu del conocimiento. Quien dice que Katara y Sok deben irse. O ambos perderán sus almas descubriendo la verdad. Además les dice. Que en el fondo del camino. Alguien que vive en una cabaña puede ayudarlos. Cuando siguen el camino. Pero los chicos son atacados por Heibai. El espíritu del bosque. Que es herido y muy enojado. El grupo termina separándose. Y Sok se encuentra con una zorra de tres colas que habla con él. Katara por su parte. Tiene una visión en la que se reencuentra con su madre. Donde luego son atacados por la Nación del Fuego. Y vemos como Katara presenció la muerte de su madre. Y entonces se le apareció Ko. El espíritu roba rostros. Sok tiene una visión parecida. En la que se encuentra con su padre. El día que pasó su primera prueba como guerrero. Pero aquí se da cuenta de que realmente lo hizo terrible. Y casi los mata a todos. Y él también se encuentra con Ko. Ange por su parte. También se encuentra con el robarostros. Quien dice conocerlo muy bien. Ya que una reencarnación pasada suya. Intentó matarlo. Por haberle robado el rostro a un ser querido. Y que ahora. Él tiene a los amigos de Ange. Ange entonces se encuentra con la cabaña y huella del bosque. Donde está nada más y nada menos que Jadso. Quien se alegra de que por fin él lo haya encontrado. Él le cuenta a Ange. Que decidió no seguir a la siguiente etapa de iluminación. Y quedarse en el mundo de los espíritus a esperarlo. Además. Que sus amigos deben estar en la guarida en robarostros. Y cuando él tenga hambre. Sus almas se perderán para siempre. Jadso le cuenta que Roku acabó con él. Pero que nadie sabe lo que pasó verdaderamente. Y Ange entonces decidió ir al templo del avatar Roku. En la nación del fuego. Para poder invocarlo y saber cómo salvar a sus amigos. Y antes de irse. Jadso le dice que lo que le pasó a los monjes no es su culpa. Ya que si se hubiera quedado en el templo. Él no estuviera vivo. Y no habría podido salvar al mundo. Por otro lado. Zuko se encuentra con Jun. La mercenaria. A quien Airo se le ocurre pagarle. Para que los ayude a encontrar al avatar. Ange deja a Piamomo cuidando los cuerpos de los chicos. Y se va al santuario de Roku. Donde se enfrenta a unos sabios leales al señor del fuego. Pero por suerte. Aparece uno bueno. Que lo ayuda a poder hablar con Roku. Quien resulta ser bastante chistoso. Y le dice a Ange. Que a pesar de ser todos la misma reencarnación de un espíritu. Todos los avatares tienen personalidades distintas. Lo que hay es que Roku le cuenta que le robó a Ko un tótem. Que representaba a la madre de las caras. Un espíritu ancestral que elaboraba rostros para todos los seres vivos. Y es la madre de Ko. Ange entonces está en el mundo espiritual. Y se encuentra con los sabios paralizados. Y él entonces está atrapado por Jun y su bestia Nila. Ella entonces lo entrega a Zuko y a Airo. Y entonces ellos son emboscados por Sao. Y les quita al avatar. Porque es que resulta que gracias a Sula. Él fue ascendido a almirante de la misión de captura del avatar. Y Zuko se enoja muchísimo por esto. Sao celebra haber capturado al avatar. Pero su felicidad dura poco. Porque cuando un forajido llamado el espíritu Sursing. Tiene su fortaleza. Ayuda a escapar al avatar. Y mientras escapaban. El forajido es herido por gente de Sao. Y Ange descubre que es el mismísimo Zuko. A quien ayuda. Y luego le dice que gracias a su diario sobre el avatar. Él pudo aprender muchísimo sobre el tema. Y entonces él le cuenta a Ange. El por qué debería atraparlo. Ya que es lo que se supone que debía hacer. Ange entonces termina noqueando a Zuko. Y enviándolo de vuelta a su barco. Diciéndole que quizás en otras circunstancias. Hubieran sido amigos. En un flashback. Vemos como Zuko ofendió a su padre Usai. Durante una reunión del consejo. Y entonces este lo retó a un agrikai. Y durante la pelea. Cuando Zuko tuvo la oportunidad de acabar con su padre. Él decidió no hacerle daño. Por lo que Usai terminó marcándolo. Para demostrarle que la compasión es símbolo de debilidad. Y luego lo desterró hasta que encontrara al avatar. Y entonces así volvería a ser digno. En el presente. Ange regresa con sus amigos. De entre el totem a Ko. Y cuando va otra vez con Yadso. Se da cuenta de que él ya se ha ido. Y esta vez para siempre. La guardia imperial llega para llevarse a Zuko. Por órdenes del señor del fuego. Lo llevarán a la nación del fuego. Donde será juzgado por traición. Debido a que Sao. Contó que Zuko fue quien liberó al avatar. Todo esto fue una trampa de Sao. Y resulta que él planea matar a Zuko. Y cuando Airo lo ayuda a escapar. El bote en el que Bazooko termina explotando. Los chicos finalmente llegan a la tribu del norte. A Kna Kela. Donde Ange recuerda su visión de la tragedia. Y aquí conocen a Arnok. El jefe de la tribu. Él les presenta al maestro Paku. Y a la princesa Yue. Líder espiritual de la tribu. Ange les informa de la tragedia. Y ellos dicen que ya saben que la nación del fuego. Los está merodeando. Airo fin y está del lado de Sao. Que ahora planea ir a la tribu del norte. A capturar al avatar. Y finalmente eliminar a la tribu. Por otra parte. El maestro Paku refiere a Katara con Shakoda. Para que ella sea su maestra. Al tiempo que Sokka. No le quita los ojos encima a Yue. Ya que dice que le recuerda a alguien. Además conocemos a Han. Quien fue el prometido de Yue. Pero que cuando ella cumplió 16 años. Terminó rechazando. Los líderes de la tribu. Se decepcionan un poco. Al enterarse de que el grandioso avatar. Solo domina uno de los cuatro elementos. Mientras que Katara se decepciona. Al enterarse de que las mujeres de esta tribu. Solo tienen permitido aprender técnicas de curación. Y no de combate. Luego Yue lleva a Aang esta vez al templo del avatar Kuruk. Quien se dice. No hizo su trabajo como avatar en sus tiempos. Y se alejó del mundo físico. Para pasar más tiempo en el mundo de los espíritus. Aang entonces se comunica con el avatar Kuruk. A quien le pide ayuda para el combate. Contra la nación del fuego. Y le dice que tal como lo hizo Kiyoshi. Él puede tomar el control y ayudarlo. No obstante. Kuruk dice que no es Kiyoshi. Y que no puede hacer eso. Ya que resulta que él se enteró de que espíritus malignos. Planeaban cruzar el reino físico. Y pasó toda su vida ahí luchando contra ellos. Y la guerra con los espíritus. Salló su cuerpo y corrompió su alma. Por lo que no tiene fuerza suficiente. Para controlar el estado avatar. Al mismo tiempo. Soka se entera de que Yue. Cuando nació enfermó gravemente. Y el espíritu de la luna le regresó a la vida. Desde entonces. Ella es como parte espíritu. Pero humana. Y puede entrar al mundo espiritual. Y resulta que ella era el sogro de tres colas. Que Soka había visto en ese mundo. Y bueno. Ella termina besando a Soka. En ese momento. Ann despierta. Y dice que Kuro lamentablemente no podrá ayudarlos. Y luego Katara enfrenta a Paku. Demostrándole que las mujeres. Pueden hacer mucho más que curar con el agua a control. Por otro lado. So planea invadir la tribu del norte. A pesar de que nadie más ha podido antes con ellos. Es entonces. Cuando vemos que Zuko está infiltrado en el barco. Y Airo dice que So. Actúa con más astucia de la que tiene. Como si alguien más inteligente estuviera trabajando con él. Y ese alguien claramente es Azula. Que es sumamente presionada por su padre en los entrenamientos. Y finalmente se enoja con él. Y se niega a seguir entrenando. Entonces ella lo reta. Y le dice que le envíe al mundo real. Para demostrarle todo lo que ella podía hacer. Mientras tanto en la tribu. Airo y los barcos de Sao llegan para atacar. Y los chicos se dan cuenta. De que son demasiados para enfrentarlos. Airo envía a Zuko a entrar a las ciudades escondidas. Y finalmente puede atrapar al avatar. Katara consigue que todas las maestras aguas de la tribu. Ayuden en el combate. Y Paku termina aceptando la ayuda. Mientras que So. Es encarnado de cuidar a la princesa. Se hace de noche. Y Airo le advierte a Sao. Que se detenga hasta el amanecer. Cuando se oculta la luna. Ya que con ella. Los maestros aguas son más poderosos. Y aquí se habla con tu historia. Airo. De como mientras investigaba. Descubrió que los maestros aguas. Piensan que sus vidas. Provienen del espíritu del océano. Mientras que sus poderes. Del espíritu de la luna. Espíritus que una vez al año. Renuncian a su inmortalidad. Y adquieren formas físicas. En ese instante. A Aang se le aparece Kurok. Para decirle. Que su cuchillo está cerca. Y que el mismo. Fue creado con materiales. Del mundo de los espíritus. Y es que resulta. Que Sao lo tiene. Y planea matar al espíritu de la luna. Durante la batalla. Momo es herido. Al intentar salvar a una niña. Y entonces. Yuen lo lleva rápidamente. Al lugar más sagrado del norte. Un oasis espiritual. Donde ella consigue salvar a Momo de la muerte. Airo llega con Sao. A dicho oasis. E intenta convencerlo. De que es una locura. Lo de meterse con el mundo de los espíritus. Simultáneamente. Aang y Katara son encontrados por Zuko. Y Katara se queda luchando con él. Mientras Aang busca a Jue y a Soka. Cuando Aang llega al santuario. Ve como Sao termina sacando al espíritu de la luna. Del estanque en que se encontraba. Y Aang sale a enfrentarlo. Airo entonces ataca a Sao. Y este termina apuñalando. Y matando a la luna. Dejando sin poderes a los muestros. Awe. Que comienzan a padecer. Ante los ataques. Y la misma Katara. Queda atrapada en unos escombros. Aang entonces recuerda todo lo que le han dicho a los avatares pasados. Y decide matarse en el estanque. Y fusionarse con el espíritu del océano. Por su parte. Airo se reencontra con Zuko. Y le dice que escapen. Ya que el avatar ya no es más el avatar. Zuko se encuentra con Sao. Y lo enfrenta por haber intentado matarlo. Y este entonces le confiesa que Osai. Solo lo está usando con lo de su misión. Para así motivar a su hermana. Para que sea mejor. Y que fue ella quien lo ayudó durante todo este tiempo. Para que él fuera un paso más adelante que Zuko. Sao entonces casi mata a Zuko. Pero es arrastrado por el agua. Y termina muriendo. El espíritu acaba con todo el ejército. Y Yui dice que Aang nunca volverá. Si el espíritu del océano no encuentra a su compañero. Es entonces cuando Yui dice que la luna en el pasado le dio vida. Por lo que ahora ella debe devolvérsela. Y así traer de vuelta el equilibrio. Soka no se ha guardado listo. Pero Yui lo detiene. Y se sacrifica. Devolviendo así la luna. Y Aang termina regresando a su estado. Y se separa del espíritu del océano. Al amanecer la batalla terminó. Y muchos han muerto. Incluyendo al pobre X de Yui. Quien dejó a Soka bien traumado. Y el padre de esta le dice que no se preocupe. Ya que él hizo todo lo que pudo para salvarla. Baku le da a Katara un poco de agua de su oasis. Y le dice que el avatar. No podrá tener mejor muestra agua que ella. Ailu escapa con su común bote. Y Katara y Soka le dicen a Aang. Que deben continuar con su camino. Y enfocarse. Para poder detener a la nación del fuego. Y que ahora. Él debe de aprender los demás elementos. Y así completar su entrenamiento. Osai se entera de lo que sucedió en el norte. Y él dice que todo el ataque al norte. Fue una destrucción. Y vemos que el verdadero objetivo. Era el reino de tierra. La ciudad dio macho para ser exactos. Y vemos como Azula termina conquistándola. Y así termina todo. Y en una escena de postcréditos. Vemos como Osai se entera de que por fin. El comita Sosin está a punto de regresar. Hasta aquí el video. Déjame saber que te ha parecido en los comentarios. Y sin más que decirte. Nos vemos en la próxima. Es todo. Gracias. Gracias.